Hola, hola, guirritos y guirritas, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz y hoy es viernes y hoy se me antoja ponerme mi perfume favorito Y hablando de perfumes, algo que a muchos les preocupa es que a veces el perfume siente que no le dura más Pues entonces yo ahorita les voy a compartir dos cosas que podemos hacer para que ese perfume nos aguante y nos rinda todo el día Antes de comenzar me gustaría invitarlos a que se suscriban, a que compartan y que si ya están suscritos pues muchas gracias Lo que a muchos les preocupa es que a veces el perfume siente que no le dura más Les tengo la solución Van a tomar su crema corporal, van a aplicar cantidad generosa Van a tomar un poquito de aceite y lo van a mezclar Poquito Como la cuarta parte de la cantidad de crema que van a aplicarse Van a frotarla Y van a aplicarle calor a esa crema con ese aceitito No puede ser precisamente ese aceite, puede ser de cualquier aceite Y van a aplicar en las zonas de pulso Y van a aplicarle en todo, en los codos, pueden aplicarle en todo el cuerpo ¿Qué va a ser esto? Esto va a ser de que, yo ahorita no me quiero porque ya me apliqué ¿Qué va a ser esto? Al estar la piel más oleosa con el aceitito y humectada por la crema Va a evitar que nuestra fragancia se evapore Porque si nuestra piel no está hidratada, ese perfume se va a evaporar Ustedes saben que el agua y el aceite se evaporan fácilmente Mientras que si tenemos nuestra piel con una base oleosita, humectadita Ese perfume se va a fijar más en la piel Ese perfume le va a aguantar Le va a aguantar porque van a estar hidrataditas Esa piel va a estar apta para ese perfume Luego de aplicar esa crema vamos a aplicar nuestro perfume ¿Dónde vamos a aplicar nuestro perfume? Lo vamos a aplicar en la zona de pulso Por ejemplo, dentro de los brazos, detrás de las orejas, en el cuello En el caso de los caballeros pueden aplicarle en esta área de aquí Y nosotras, las gorritas o las damas podemos aplicarlo en esta zona de aquí del pecho Porque hacer movimientos, esa fragancia va a soltar destellitos Y cuando hacemos movimiento, pues se va a percibir más el perfume También lo aplicamos en las muñecas También podemos aplicarlo en esta parte En esas áreas donde hay mayor calorcito Esto evita que la fragancia se evapore fácilmente Bueno, entonces vamos a aplicarla En las muñecas del cuello Aquí 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 También También si lo van a poner en práctica O si ya lo sabían Si ya sabían mi secreto Gracias también por suscribirse Por comentar Por compartir Y eso es todo de mi parte Y nos vemos en otro video